¡Suscríbete! 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 Como nueve cerram pam pam, mi mente maquineando en un plan pam pam, si me dejen esa curva le doy pam pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan las calles, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 sé que es el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, tatura, tura, 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 que tatura, mano arriba porque tú te ves bien, tatura, mamacita, te fuiste de nivel, tura, mira como brilla tu piel, tatura, díme, no, dímelo con el que tatura, yo te doy un veinte de diez, tatura, tura, tura. Tura, tú tienes el ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Y ganó su show, man. Dura, 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 blaze.